Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y bueno, hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Bang War Zombies En este caso, la automata Que bueno, después de probarla en el multijugador y en el Warzone No iba a defraudar en los zombies porque el arma va bastante rota Así que nada, antes de dejaros con los accesorios Os pediría que dejéis vuestro like Y que en el caso de que no estéis suscritos, os podéis suscribir Para así seguir con esta lista de vídeos de las mejores clases de zombies Así que nada, os dejo con los accesorios Y bueno, vamos con los accesorios de la automata Empezando por la bocacha Y aquí en este caso, nos deberíamos de poner el amplificador de retroceso En el siguiente accesorio, vale, en el cañón Nos deberíamos de quedar con el cuarto Que aumenta ese daño de los tiros a la cabeza Así que en este caso, nos quedaríamos con el 620mm de precisión En la mira, vale, aquí os podéis poner la que más os guste A mí en mi caso me encanta la Reflector Slate Así que me quedaría con la tercera mira En cuanto a la culata, vale, nos quedaríamos con la segunda Así que en este caso, nos quedaríamos con la Anastasia acolchada En cuanto al acople, nos quedaríamos con la empuñadura delantera para Carver Así que en este caso, nos quedaríamos con el primer acople En el cargador, vale, nos quedaríamos con el último Así que en este caso, nos quedaríamos con el cargador Fusil Closer con 50 proyectiles Y terminamos con el último accesorio del arma En este caso, la empuñadura trasera Donde nos quedaríamos con la brea de pino Y bueno, esto sería todo respecto a la clase de la automata para Vanguard Zombies Así que nada, ya sabéis lo de siempre Dejar vuestro like en el caso de que os haya servido el arma También podéis dejarme por los comentarios Que os ha parecido el vídeo y la clase Y también podéis suscribiros al canal En el caso de que no lo estéis Y queráis ver vídeos de este tipo Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!